Hola a todos, soy Bluetrader y os doy mi bienvenida a este Live Recorders de la libra contra el neozelandés. Yo, al igual que vosotros, he asistido a infinidad de seminarios donde se explicaba una técnica, las reglas, los mercados en las que se podía operar. No obstante, lo que siempre he echado de menos es el show me the money, ¿vale? ¿Cómo aplicas tú esta regla que me acabas de enseñar en el mercado real? ¿Vale? Porque tú me vienes, me pones los ejemplos con el mercado ideal, o sea, el cruce de medias, el cruce de estocástico, una resistencia, un doble techo, un patrón de distribución y siempre gana, ¿vale? Y la técnica es fantástica. ¿Qué pasa? Que en el mercado real no es así, no siempre se dan todas las circunstancias ideales para tomar la operación, porque si fuera así operaríamos una vez al mes o menos, ¿vale? Porque el mercado es único y se dan las circunstancias que se dan. Y por lo tanto, de ahí la razón de ser de estos live recorde. ¿Vale? En esta ocasión me he tomado tiempo para explicaros la operación, ya que quería subirla y que tuvieses un buen vídeo para ver durante estos 15 minutos que va a durar más o menos. ¿Vale? En este vídeo vais a ver todo lo que hemos visto en estructura de mercados, patrones de fuga y los cazatechos. También vamos a ver los intervinientes del mercado, otro vídeo del canal y los big boys, ¿cómo están operando? ¿Cómo hicieron para operar esa rotura que vamos a ver en la libra contra la neación holandés? Y también vamos a ver psicología de mercado. Y por último, vamos a ver el cajón de volatilidad, ¿vale? Donde poco a poco desgloso la entrada, como la he hecho, que he tenido en cuenta y que no. Así que espero que os guste. Bueno, vamos a intentar explicar esta operación que acabo de tomar hace, como veis, un par de minutos. Es una buena operación y vamos a ir desgranando paso a paso porque yo creo que es buena operación. Independientemente de si esta operación se gana o se pierde, tenemos que tener en cuenta de que, aunque en este caso tenemos todas las propiedades a nuestro favor, cualquier cosa puede pasar en el mercado y, por lo tanto, podemos perder la operación. Aunque pinta muy bien, puede ser que no pinte tan bien dentro de cinco minutos y el mercado se da la vuelta. Como veis, solo he entrado con un 0,5% del riesgo, ya que esta vela superlarga está indicando actividad profesional. O sea, ahí han entrado los profesionales y le están dando zapatillas. ¿Qué esperaba yo? Pues esperaba un pullback al Fibon Pony y por eso me guardé el otro 0,5%, ¿vale? Para entrar en este caso con un lotaje total de 0,04, cuatro microlotes, pero parece que no lo van a dejar retroceder, sino que ya le están dando zapatillas y parece que el precio va a ir para abajo. Bien, poco a poco vamos a analizar por qué es buena operación y vamos a empezar con el porcentaje. Probabilidad. Esto es nuestro primero. Fortaleza. Lo pongo en inglés porque es más corto, ¿vale? Pero eso es debilidad. Y ahora vamos a mirar aquí nuestro Curricity Pro que nos dice que el neozelandés actualmente es el tercero más fuerte, ¿vale? Hace un ratito estaba un pelín más arriba, pero la libra es el más débil en la jornada de la sesión americana, ¿vale? Puede ser que esto continúe bajando o el neozelandés escale un pelín más, pero bueno, lleva yo creo que toda la sesión así, incluido la europea, que no la puedo seguir, con lo cual yo espero que esta tendencia se manteca. Vale, por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, 4. En este caso, más 4. Tercer punto que le vamos a ver a esta. Tendencia. Diaria. H4. Bajista. Vale, voy a comprobar las superiores, pero... En principio, está así la cosa. Vale, vamos a pasar ahora por las tendencias superiores. Como veis, rojo en la tendencia diaria, rojo en 4 horas, rojo en 1 hora, rojo en 5 minutos, ¿vale? Vale. Clarísimo. Continuamos. ¿Qué otra cosa me gusta de esta operación que estamos haciendo en este momento? Vale, hay que tener paciencia con esta operación, ¿vale? Porque me gusta el Fibonacci. Y ahora... Fibonacci. Fibonacci OK. ¿Por qué está OK el Fibonacci? Lo vamos a ir a la referencia superior porque lo vamos a ver mejor. Fijaros cómo pintan nuestros amigos los Pro. Después de toda esta caída, fijaros hasta dónde ha ido el precio. Hasta el 38.2. Y desde ahí, para abajo de nuevo. Y ahora el precio está otra vez. Ha hecho un pullback. Ya no ha intentado llegar hasta aquí. Recordar que el mercado, en buena parte, es psicología de mercado. Y por lo tanto, lo que tenemos es un esfuerzo. ¿Qué ha hecho el precio aquí? Por parte de los compradores. Que han entrado, que han rechazado el precio. Esto es una zona de resistencia. Está clarísimo que el support S1 con esta zona va a ser difícil de pasar al precio. Pero una vez que pase, va a llegar a nuestro update profit rapidísimo. Si logra pasar, porque igual coge y hace un triple suelo y se nos va para arriba y nos barre. Pero en principio, lo que denota aquí el precio, la psicología de mercado, es que los compradores han entrado muy fuerte aquí y que no han sido capaces de llevar y hacer un nuevo máximo. Por lo cual, la estructura de precio que tiene en este momento la estructura de mercado que tiene en H1 es un mínimo decreciente, máximo decreciente, máximo decreciente. Y estamos esperando que vuelva a formar aquí un mínimo decreciente. Vale, quitamos Fibonacci, que tal no nos interesa. Y ahora vamos a ver los pivot points. Como veis, estamos en zona operativa. Para nosotros, toda la zona que va desde R2 a S2 es zona operativa. Ahora, con lo cual, vamos a copiar aquí y le vamos a poner Pivot Points, OK. Y le vamos a cambiar el número, claro. 5. Vale, ya hay 5 cositas que tenemos a favor. Vamos a ver si podemos sumar alguna más. Vale, aunque yo esto lo estoy haciendo ahora con vosotros, esto es un trabajo previo. Lo que pasa es que yo os muestro cómo hay que hacer el trabajo antes de tomar la operación. Vale, no es coger la operación y después decir, no, ahora analizo. No, esto hay que hacerlo antes, pero para que veáis cómo se hace. Vale, como tenemos la operación en marcha y va a tardar en llegar ahí abajo, en el caso de que llegue, pues vamos analizando. Vale, el 6, vamos a ver la zona 0,0, dónde quedan. Y como veis, estamos... Vamos a darle aquí. Tenemos dos zonas 0,0. La primera está a punto de perderla, aún no la ha perdido. Veis que ahí el precio le cuesta, porque es un nivel 0,0. Lógicamente, en algún momento va a tener que hacer un pullback. Y a partir de ahí, yo espero que vaya para abajo. Y el primer Take Profit está antes de nuestro nivel 50. Y nuestro segundo está antes del nivel 0,0 y antes de ese 2. Con lo cual, pues para mí, el nivel 0,0 está ok. Con lo cual, vamos a poner aquí... Niveles 0,0. Vamos a ver los máximos y mínimos, vale, semanales y diarios. Como veis, el máximo diario lo ha hecho aquí. El mínimo lo marcó aquí. Pero probablemente, si tenemos suerte en el día de hoy y nos acompaña al mercado, pues creará un nuevo mínimo por aquí abajo. Vale. Que sería el mínimo de la semana, lógicamente, que estamos a lunes. Y el mínimo entre días van a coincidir en este caso. Vale. Igual que coinciden los máximos. Con lo cual, este es un punto que en este caso no es ok para mí. Vale. Porque a mí me gusta que los niveles... O una de dos, o que esté más alejado, o que ya lo hubiese roto. No es el caso. Por lo tanto, para mí, es un punto negativo. Le vamos a poner 7. Quitamos los niveles. Y ahora vamos a ver el rango diario. Vale. Por los pelos, el primer take profit está dentro del movimiento. Ya veis que le ha servido de rechazo en la primera ocasión. Y si Dios quiere, pues vendrá a revisitarlo. Vale. Con lo cual, no podemos decir que es un ok. Tampoco decimos que es un no ok. Lo vamos a dejar en naranja. Vale. Porque no me convence. Me gustaría que no lo hubiese tocado ya. Vale. Porque una vez tocado, pues como que pierde más interés. Pierde fuerza, diríamos. ATR. Igual. Le ponemos ni ok, ni no ok. Y lo vamos a pasar a naranja. Y ahora, pues este nivel, que es el ATR. Pues ya casi hemos finalizado. Vamos a poner la red de medias que, como veis, está hacia abajo. Ya, tal como habíamos visto, no tiene más arte. Y vamos a trazar por donde yo pienso que debería ir el precio. Vale. Ya sabéis que los precios canalizan. Lo que tiene de bueno esta canalización es que, como veis, el primer TP1 es alcanzable por el precio. Está dentro del canal a la baja. Y lo segundo es que está protegiendo mi stop. Vale. Ya que el precio tendría que superar la línea de tendencia esta y después bajar. En principio, esta operación, como vemos que no se está moviendo rápido, va a tardar bastante en desarrollarse. Y puede ser que le lleve tranquilamente dos horas. Ya veremos si no le lleva más. Vale. De momento, está aquí en la resistencia. Para mí, este es el nivel clave. Como lo pierda y empieza a gotear hacia abajo, pues veremos como el precio se mueve. Vale. Pero toda esta parte, incluso donde está ahora, vale, claramente es una zona de soporte. Y al precio le va a costar pasarlo. Le vamos a poner esta operación, esta zona de soporte. Por lo tanto, no es muy interesante. Este sí que es un punto que me incomoda un poco. Vale. Pero como veis, la probabilidad, la tendencia, la fuerza contra la debilidad de la moneda, el Fibonacci, el Pivo Point, los niveles 0,0. Incluso, si te pones un poco exquisito, el nivel ATR, pues nos están diciendo que es una probabilidad. Con lo cual, tenemos 6 a favor, 2 en contra. Con lo cual, esto es una probabilidad de más 4. Esto va a salir aquí. Subimos. Bueno, como veis, continuamos en la operación. Ya dijimos que iba a ser una operación que probablemente le llevase un par de horas. Llegar a su pre-profit. Y, ¿qué tenemos aquí? Vale. Lo acaba de hacer ahora, en directo, en live. Vale. Vemos que el precio sube, baja, sigue manteniendo la estructura bajista. Vale. Rompe a la baja, el número redondo, que es donde entramos nosotros, el 1,94. Y desde ahí, ¿qué hace el precio? Pues va a retestear el número redondo, que es otra de las técnicas que uso yo. Vale. Como ya estaba metido en esta operación, pues no la he hecho. La verdad, se me ha pasado. Porque estoy a otras cosas también. Pero bueno, como veis, ha ido a retestear. Y lo que está haciendo aquí, después de un impulso a la baja, es un patrón de fuga. De los que vemos en los vídeos de formación de estructura de mercados. Vale. ¿Qué es lo previsible después de esto? De ver este patrón. Pues que en algún momento dado, el precio rompa definitivamente a la baja. Y se vaya a buscar por nuestro objetivo. Vale. De tal manera. Que ha hecho un impulso a la baja. Ha retrocedido. Y haga un segundo impulso a la baja. Que lo lleve. Pues como veis. Muy cerca del segundo objetivo. Y a la base del canal alcista. ¿Lo hará? ¿No lo hará? Bueno, el mercado soberano. Ya veremos lo que hace. O deja de hacer. Lo que está claro. Es que. Ha hecho un primer impulso. Ha retrocedido. No ha logrado superar este nivel. Que es un 1.24. 700. Vale. Que es la zona donde tenemos nuestro stop. Y a partir de ahí. Ha ido rotiado. Pero gotiado bien. Vale. Esta bajada es en vertical. Con lo cual la tiene que dirigir. Y lo que os dije. En el vídeo de formación. Los patrones de fuga. Consumen. Tiempo. Y la paciencia de los traders. Vale. Luego hay que tener paciencia con esta operación. Porque en cualquier lado. Momento. Nos puede hacer una escapa de la lanza. Y venir a retestear de nuevo este nivel. Vale. De momento. Paciencia. Y continuamos en la operación. Volveremos por ella. Cuando haya algo más relevante. Vídeo. Tato. Yippi. Vídeo. Tato. Vídeo. Tato. Últico. Vídeo. Gracias por ver el video 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 Como veis el video Espero que os haya gustado la operación Un saludo y buen trading Gracias por ver el video